Estos son los éxitos más calientitos que suenan del centro al sureste de la república Del 5 al 11 de noviembre, las más calientitas de La cumbia llegó para quedarse, presentado por Zaps Grupero Los super caracoles Fit Hugo Fernández, dime cómo te olvido Dime, 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 dime cómo te olvido, dime, dime cómo vivir sin tu cariño Porque sin tu amor, solo soy un robot Los chicos aventura, la chica picosita Blanco y negro, tímido Jorge Domínguez y su grupo Superclass Fit Rayito Colombiano, Alin Chicago 5, vete ya Los más calientitas que suenan del centro al sureste de la república De la cumbia llegó para quedarse, del 5 al 11 de noviembre, presentado por Zaps Grupero